Muchas gracias, muy buenos días, es para mí muy interesante y muy importante de estar testimoniando esta mañana una iniciativa de un grupo de jóvenes profesionistas en el área de la psicología para apoyar un problema que tenemos no solamente en la máxima, es un asunto que tiene repercusión de carácter nacional a los maestros que también nos honran hoy con su presencia y que van a ser un pilar fundamental para que este proyecto realmente funcione y tenga resultados positivos en el área de influencia del municipio de Alpaciciano. Les decía que realmente un programa de esta naturaleza ya he escuchado de años que vamos a interaccionar con los padres de familia, con los hijos, los maestros, vamos a hacer un esfuerzo conjunto por rescatar, por avanzar, por que tengamos mejores espacios de convivencia, de encuentro y al final del día pasan los años y el problema sigue latente, sigue presente y los resultados avanzan pero también la contraparte sigue avanzando. Hoy se llama que estemos reunidos aquí para conocer este proyecto que elaboraron nuestros jóvenes psicólogos y que tiene ingredientes innovadores para poder establecer un lugar de encuentro, de escucha entre los jóvenes, los profesionistas de la psicología, los maestros y los padres de familia. Creo que esto puede llevar a nuevos estadios de resultados concretos en favor de los jóvenes y de los padres de familia. El tema es un tema muy estudiado pero es un tema muy presente que necesitamos reiteradamente estar trabajándolo porque las nuevas generaciones avanzan sucesivamente una tras de otra y no podemos dejar al olvido este tema que es de interés fundamental sobre todo en esta época donde se han perdido muchos valores, muchos principios y el mundo se ha convertido en un mundo más materialista donde el aspecto humanitario se deja de lado por perseguir objetivos muchas veces egoístas y las familias también con los hijos quedan olvidados en este entorno que estamos viviendo. Por eso es muy saludable y que las iniciativas como la que hoy van a dar a conocer aquí los jóvenes profesionistas que nos acompañan son bienvenidas y como les decía hace unos momentos estoy completamente cierto que vamos a tener resultados muy positivos, muy concretos y que van a ayudar mucho de este aislamiento y de esta falta de presencia de programas que ayuden a que haya esa gran interacción que debe de existir entre los padres, los hijos, los maestros y el apoyo de profesionistas en las áreas de la psicología.